Gilberto Gómez Polanco ultimó de una estocada a su hermano Isaac Gómez Polanco en medio de una discusión familiar en su residencia del sector Hermanas Mirabal. La consecuencia de presentar herida punzante en horquilla externa según diagnóstico médico. Herida esta que se la ocasionó el detenido, momento en que estos sostuvieran una riña. Le dieron dos puñaladas, una aquí y otra por aquí abajo. Gómez Polanco al recibir la herida fue trasladado al Hospital Regional San Vicente de Paúl, muriendo mientras se recibía atenciones médicas, mientras que el victimario afirmó no era su intención terminar con la vida de su hermano. No era mi intención, no era mi intención hacerle daño, pero yo vine aquí a ponerle derecho, porque no la aceptaron. En tanto que en medio de llantos y consternación los parientes dijeron esperar que se haga justicia. Le estaba dando golpe a ella y Isaac se metió a venirle a ella, y llamó la ambulancia y entonces ahí en la mula se le metió dos puñaladas y lo mató. Yo lo que pido acá es que le metan 30 años, porque el que la haga, que la pague. El victimario que elaboraba la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el recinto San Francisco como seguridad será sometido a la justicia en las próximas horas. Miguel Montilla, Noticias Telemicro.